hola qué tal mis cracks sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este canal la selección mexicana femenil encontró en esta copa oro 2024 el escenario perfecto para realizar hazañas demostrar su calidad y crecimiento a nivel internacional las dirigidas por pedro lópez sumaron y cumplieron este paso y escribieron un nuevo capítulo más en su historia al derrotar de forma agónica paraguay por 3 a 2 y avanzar a las seis finales de este campeonato y enfrentar a la poderosa brasil bueno mis cracks escuchamos lo que hicieron la prensa de colombia sobre este partido y también como lo narraron mencionando que méxico acabó con todos de conmebol sin más preámbulos escuchemos y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios esta victoria merecida de méxico si había un equipo que merecía la victoria sin duda era la selección mexicana que finalmente se queda con el partido 3 a 2 y ahora con este resultado por un solo gol cobra una dimensión importantísimo el penal que atajó barreras frente a la delantera jéssica martínez cuánto vale ese penal atajado por stefani barreras para la selección mexicana cuando la jueza dice se ha terminado el partido ha ganado méxico ha ganado méxico 3 a 2 en un tremendo partido disputadísimo vibrante frente a paraguay méxico 3 paraguay 2 y méxico juega la semifinal de la copa oro frente nada más y nada menos que a brasil el día miércoles con goles de lisbeto valle por duplicado dos goles de la figura del partido lisbeto valle otro de karen luna descontaron camila barbosa y rebeca fernández para paraguay para esta victoria merecida de méxico si había un equipo que merecía la victoria sin duda era la selección mexicana que finalmente se queda con el partido 3 a 2 y ahora con este resultado por un solo gol cobra una dimensión importantísimo el penal que atajó barreras frente a la delantera jéssica martínez cuánto vale ese penal atajado por stefani barreras para la selección mexicana un equipo mexicano que realmente tiene un juego muy interesante es un equipo comprometido dinámico con gran respuesta física y que juega muy bien con la pelota con jugadoras individuales en el 1 a 1 como valle y pelayo que son dificilísimas de defender en el mano a mano con la capacidad de rebeca bernal en todo sentido para dar orden y claridad en la salida con hoy karen luna yendo y viniendo permanentemente y marcando un golazo realmente méxico estuvo a la altura de las circunstancias y le ha ganado a la selección de paraguay que peleó hasta el final jugó con el corazón paraguay pero no pudo no pudo con el fútbol de méxico quiero agradecerles a cada una de ustedes por haber 14 12 y y 12 y y Gracias por ver el video.